San Vicente previene. Las personas mayores de 75 años pueden salir a caminar o a dar un paseo fuera de sus casas. Esto consiste en que todas las personas mayores de 75 años de la comuna pueden salir en unos horarios determinados a caminar unas cuadras por un tiempo límite de una hora. Nosotros como comuna de San Vicente nos encontramos en la etapa de preparación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a poder salir durante 60 minutos o una hora en dos horarios todos los días de la semana, de 11 a 12 o de 3 a 4 de la tarde. No pueden ir a supermercados, a farmacias y a centros cerrados. No se les va a permitir el ingreso a estos espacios concurridos. Tampoco pueden ir a las plazas de nuestra comuna o de su localidad más cercana a sentarse. Solamente esto es para ejercitar su estado físico y su salud mental que se ha visto considerablemente afectada en este tiempo de cuarentena. También tener en consideración y muy importante salir con el uso de su mascarilla puesta correctamente, cubriendo boca y nariz. Una vez que usted salga y regrese a su casa en esta hora que salió a caminar o a ejercitar su mente y su salud física, debe dejar sus zapatos afuera de la casa, cambiarse ropa y hacer un lavado de manos por 30 minutos. También hacer recambio de mascarilla. Todo está en consideraciones, siempre considerando su bienestar y salud en este tiempo de pandemia. Muchas gracias y cuídense. Si ustedes se cuidan, nos cuidamos todos.